Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Aunque nació en Barrio México, en San José, Don Edwin Flores tuvo un largo recorrido por Pérez Celedón. Él es un recordado educador que pasó por instituciones emblemáticas del cantón como son la Escuela 12 de Marzo y el ISEUNESCO. El relato de Don Edwin, usted puede disfrutarlo este sábado 3 de septiembre a las 11 de la mañana en el programa Tras las Huellas de la Historia. Tuve la oportunidad de hacer una solicitud de trabajo al magisterio. Y el día, precisamente el día 6 de abril de 1957, yo recibí una notita del Don Víctor Manuel Lureña, que era el encargado del Departamento de Personal del Ministerio. Y él me dio un documento en el que se me nombraba para acá. Entonces yo me vine para San Isidro el día 8 de abril de 1957. Yo estaba aquí en San Isidro a las 11 y 40, llegué, lo tengo apuntado. Don Edwin, además de su exitoso paso por la educación, tuvo una faceta como futbolista. Muy joven, participé con la primera división del Club Espón de Uruguay. Entonces ahí estaba Mariano, Rodolfo Mariano, muy conocido aquí. Era uno de los compañeros más cariñosos, más amigos que yo he tenido, más sincero. Bueno, el Rodolfo Mariano había sufrido una lesión y tenía un problema en una pierna. Entonces él me recomendó para que yo jugara con el Uruguay, entonces en tercera división. Pero en un entrenamiento que fuimos ya como a los dos años, a un entrenamiento, no, menos, como un año y algo. A un entrenamiento de la primera división el entrenador nos vio porque Mariano era un gran jugador, era muy bueno. Y dice que yo también. Su relato lo llevó a recordar a su amada esposa. Yo voy todos los domingos al cementerio y ahí converso, ¿verdad? Yo la recuerdo con todo el amor y siempre le digo que la tengo aquí, ¿verdad? Que estés tranquilita ahí, pero todo eso son recuerdos, ¿verdad? Y a veces son recuerdos dolorosos porque hay cosas, ¿verdad? Como que golpean, ¿verdad? Como decía una persona que hay recuerdos que son como un puñal que se clavan en el alma. Y hay recuerdos que son como una gota de miel que endulzan la vida. Disfrute de este gran relato este sábado a las 11 de la mañana y el próximo martes, 6 de septiembre a las 8 de la noche, por TV Sur, Pérez Celedón.